Bueno, lo he puesto mientras sin hasta que hago un arreglo. Ya he quitado la jaula roja y mira cómo está la pájara. A ver si se ve. Está toda roja. Bueno, y ahora esto lo he puesto, pero no, la voy a tener que meter a rincón otra vez de nuevo porque no sé si se van, se han salido ahora las pajaritas y se la voy a dejar otra vez en el rincón. Bueno, esta ha fallado. Esta es la de agua. Sigue echándose. Pero la amarilla, la piel amarilla, está ahí un poco dislocada. A ver que lo acabo de poner así porque me quedaría mucho mejor ahí todo juntito hasta que haga unos arreglitos que tengo que hacer. Las he puesto así. Y aquí los dos que... los dos machos que quedan. Aquí. Y aquí la hembra que está aquí tengo para hacerla. Pero aquí, esta por culpa de esta me va a hacer dejarlo otra vez ahí. A ver, lo voy a esquinar un poco a ver si se queda. Y si no, pues... Tengo que desmontar otra de estas. Bueno, pues solo era para que... Vieran que ya la jaula roja la he quitado. Porque vaya plan, como me tenía a las pájaras. Aquel macho ya va a tener la rejilla. Es un sinvergüenza. Está aprovechando que la otra no está. Se pone a toquetearle los pelos. Bueno, pues voy a arrimarlo para que se deshice la pájara ya. Venga, hasta luego.